hola amigos de youtube aquí le johnny 500 en un nuevo video bueno si como el titulo lo dice hoy les traigo un mapa de zombies acá esta super mega cool me lo habia pasado suscriptor ya lleva rato aqui conmigo pero no lo habia podido subir porque no tenia lab y como anteriormente ya les habia dicho en unos videos que no podia subir videos pero era porque no tenia lab y ustedes se preguntaran pero subiste un video diciendo que si eres youtuber no utilizas lab no no utilizas ya pelab pero el problema es que como yo tengo tarea que hacer cabron la tenia que hacer en el celular y se me hacia super mega lento no podia jugar minecraft y luego como tambien tenia esos errores de que no me dejaba entrar y de igual forma pero esta vez les traigo este mapa y les voy diciendo que voy a estar subiendo videos ya constantemente osea que para que ya estemos al 100 ya voy a poder subir videos ya porque diran porque ya tengo lab entonces ya puedo subir videos aca chidos bueno comencemos con el video les voy a dar una vueltecita por este mapa que esta super mega cool la verdad y vamos a los creditos a quien se los doy pues no se los creditos se los doy al wey que esta en la parte ultima de este mapa descubranlo quien es bueno vamos a empezar me voy a poner en primera persona y si alla quitando esas puertas hay 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 ya zombies vamos a leer la historia que dice a ver que pedo no no se puede ver muy bien brillo esta al 100 bueno aqui dice historia espero que se pueda ver ahi tu ah osea yo ah ah ya que en donde estoy usar voz misteriosa eh estan estas en un lugar en estan en un supermercado tu quien dijo eso vos eh eso no importa solo te diré que yo he sido el que ah chinga use el er muy pinche bueno yo he sido quien ha iniciado un nuevo virus y solo pocas personas quedan sanas vamos a regresar vamos a regresar what the fuck ahi dice intervencion problemitas luego ah esta carlos hola soy carlos y te ayudare a escapar de este lugar y tambien te dejare unas cosas en el cofre a ver pero la cague porque dice aqui bienvenido a apocalipsis zombie saludame benito camelos pe creoque es el creador de esto esta super mega bien y como podemos ver aqui esta el cofre y aqui estan algunas cosas que no podemos hacer no romper no hacer trampa solo se indica solo si se te a no nom romper bloque solamente si se te indica movil amendment creo que diviértete no se escribe asi houx no usar mod solo para hacer de noche ah jugar en dificultad facile No criticar mi ortografía Ay, como no, pero mira, diviértete No va así Bueno, ya después de que tenemos aquí el cofre Tomamos aquí algunas cosas Aquí nos dejan todo Me voy a llevar las manzanas Yo les sugiero que se lleven todos los pinches picos Sí, se lleven todos los picos Y se pongan la armadura Así, chévere Y así, a ver, aquí dice No lee los tres Solo por uno, uno por uno Uno, dos, tres, cuatro, ahí ya está Rompe el Spiner de zombies Para los que no saben qué es Spiner Son los generadores de criaturas Son esos bloques que encontramos en las cuevas Donde tienen un zombie adentro No sé si se han dado cuenta que son bloques de hierro Con un zombie adentro y ahí hay demasiados zombies Eso es un Spiner Rescata al hombre congelado Mata a los zombies que quedan Sal por la puerta de emergencia Posdata, te llamas Pepe Oh, me llamó Pepe Vamos a salir Les voy a dar unos tips Ya que he jugado yo Lo primero es que debemos de saber Que nos debemos de ir del lado derecho Sí, lado derecho Saliendo de la puerta Y nos vamos a ir hasta acá Hasta estos cofres como a la mitad ¿Por qué dirán la Johnny 500? Porque aquí está la comida Sí, aquí está la comida Ya les di un buen tic Llévanse todo lo que es preparado Como pasteles Pollos, carne Todo el pan también Porque eso nos ayuda demasiado A ver, a ver Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto No necesito espada Llevo 63 Y bueno, aquí hay más cosas Y también están de este lado Sí Ah, bueno, no Están del otro lado En el otro pasillo Espero que se pueda ver bien La verdad Y vamos a ver Bueno, pongámosle que estamos ya aquí Vamos a darle a ese pinche Esqueleto Ahorita, ahorita no No hay Van a salir muchos Sí, la neta Van a salir Van a salir muchos Van a salir Vamos, vamos Muérete Tenemos que destruir el spyware O el generador de criaturas Que está de este lado Puta madre Puta madre Puta madre What the fuck What the fuck Hay un pinche mini zombie Un pinche mini zombie No, sí está muy difícil La verdad Está súper mega difícil Aunque ustedes no se lo crean A ver Aquí está Vamos a destruirlo Ay, no me deja No me deja No me deja Chales, chales What the fuck What the fuck Bueno, les voy a decir Que nos vayamos para acá Ustedes ya salieron por aquí, ¿no? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que correr Hacia allá Donde están viniendo esos zombies Chinguen su madre No mames Oh, esto es Sí está chido El mapa Lo deben de jugar todo Les voy a dar los tips rápidos Si ustedes lo quieren hacer Si no Pues no No se vayan por ese lado Donde están saliendo Vénganse por esta puerta No sé si están viendo Por dónde estoy saliéndome Y... Ay, no mames No mames Vete, vete Y... Sí, tenemos que pasar por ahí Por donde viene Donde salió este zombie Tenemos que entrar Y aquí de igual forma Tenemos que salir Rápido, 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 rápido Rápido Ay, ay Es que era un pinche zombie mini Hijo Mira este güey Este güey Este güey no anda jugando Ay Ay, no mames No mames No mames No mames No mames A ver, pinche 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 morro Ya te voy a matar Ya te... Ya valiste es verga Ya valiste es verga Bueno Ay, no mames No, me salgo Me salgo Me salgo de uno Y me llegan otros Por eso se llama Apocalipsis zombie Porque chales Hay un chingo Ay, no mames No mames Ya me andan matando Posdata Ay Posdata Si los matan Hay una gran probabilidad De que Ay, no mames No mames No mames Vámonos Pendejete Ay, no voy a agarrar Nada de ahí Ya me voy Directo Y me voy a meter Ahí Ay, chinga Chinga Tu madre Chinga Tu madre Que me van a bajar ahorita Y todo aquí De estorbo Bueno, ya Ay, no mames No mames No mames No mames ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ah, ah Me quedé trabado Vamos a cerrarla ahí ¿Qué? Estamos Vamos a utilizar el pico Vamos Destruyelo 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 Ah, sí Bueno, ya Ya lo destruí Bueno Ya vimos ¿Cómo está? No, está súper mega activo este mapa Solamente he llegado a una parte tan pequeña Pero vamos a comernos esta Lo que ahora haré es que voy a ponerlo en modo creativo La verdad, modo creativo A ver, vámonos, 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 vámonos Salir del título ¿Por qué modo creativo? Para que puedan ver mejor el juego En la parte de abajo, como les digo Les voy a dejar el link de descarga De este hermoso juego Que está súper mega cool Y así no me van a atacar Porque ya soy Ya soy pro Y vamos Como podemos ver Nos vamos a tener que ir por este lado El lado izquierdo Ah, perdón, derecho Me voy a brincar todo esto Está súper mega grande La verdad está súper mega grande Aquí está otro generador de criaturas Tenemos aquí una cama y un cofre para poder Aquí dice Si explota un creeper en el mapa se destruirá Ten cuidado Ah, ¿por qué lo dice? Porque ahorita les voy a enseñar el por qué lo dice Hijo, hijo Ah, bueno, pueden ver Ahí hay un chingo de De ¿Por qué no puedo entrar? Vamos a destruir este Y me voy a ¡Ay! ¿Dónde chingados estoy? Ay, me harta esto ¿Por dónde llegué? Ah, llegué por ahí Sí, llegué por aquí Salimos por aquí Y como yo hice estos huecos Entonces hay que tener un poquito de cuidado Tenemos que llegar Aquí hay otro generador Y nos tenemos que ir creo que por aquí Nos tenemos que subir por aquí Pero Yo puedo volar Ok Nos tenemos que subir por ahí Y ir todo a este lado Ah, chingado Todo esto Todo esto Y vamos a llegar aquí A ese pequeño cofre Que está ahí Con un chingo de huellas Que no se realmente caiga en ese cofre Pero eso no es lo importante Lo importante es que tenemos que Que subir aquí Sí, aquí Tenemos que destruir esto Y esto Ya que estamos aquí Aquí está el Güey que nos dijeron Que tenemos que buscar Y luego vamos a salir Por ese hoyo Que está ahí No, yo no voy a salir En este momento Pero vamos a salir Por ese hoyo Y aquí dice Que Tenemos que hacer explotar esto O sea que Le tenemos que dar aquí Aquí duro Contra el muro Para poder destruir Lo que había hecho yo Es que Que no sé Cómo le hice Pero yo llegué De este lado Sí, llegué por este lado Y me chingué Todos estos bloques De hierro Con el pico Me los chingué Y después Le quité la cabeza A ese muñeco Y se la puse Y hice un golden Un golden Golden, sí Hice un Modern Golden Ay, no me acuerdo Ni cómo se llama Es esos que se hacen Con la calabaza Y con hierro Ya se me olvidó El nombre Y ya después De hacerlo explotar Nos venimos por aquí Y vamos a tener Que caminar Vamos a volar Así Va a ser más rápido Y Y todo esto Va a explotar La verdad Todo va a explotar Si les gustó este Sharden O mod Con el que estoy usando Como textura La parte de abajo También les voy a dejar El link de descarga Y está súper mega cool Aquí como podemos ver Está este güey Aquí dice Otras mamadas Y tenemos que ir aquí Ya después de aquí Así Nos vamos a ir ¿No? Vamos a ir Vamos a generarnos Aquí a unos lobos Y después Nos tenemos que ir por acá Lo interesante Lo interesante está aquí Porque aquí es una Como media trampa Y como podemos ver Aquí Esto es como un Les explicaré Voy a ver si se escucha Mi voz Es como un Ven Es un zombie Es un zombie Muy cool Que está acostado No sé si puedan verlo Y también te va a decir Que lo tienes que explotar Y ya después De haberlo explotado Te tienes que ir Hasta este lado A no sé qué Aquí a este Creo que yo no Yo no pasé a este lado Y me fui directo A donde estaba Este zombie Acá viéndolo Está súper mega cool Y creo que está enseñando El dedo de en medio Según yo Está aquí Hay mucha sangre Pero ¿Por qué hay mucha sangre? Porque hay aquí Un zombie Agujerado Sí Un zombie agujerado Y Y después Tenemos que subirnos A todo eso E ir por ese túnel Que está súper mega cool Lo hicieron súper cool Este Este túnel Está súper mega cool Pero bueno A ver Vamos a ir rápido Uy Ven cómo Cómo se ve Y eso que estoy Estoy pasando súper mega rápido Uy 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 Bueno ya después de que Ahí fuimos Tenemos que irnos por ese hoyito El cual Se ve bien cool Cuando caes Sientes que te vas a morir Ya que caímos Aquí Aquí sería el final Aquí bla 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 Y vamos a leer A ver quién Quién es el güey Que es chido Aparte dos Bueno Soy Créditos Aquí están Los créditos A Benito Camelos P Jonathan Y Oscar O sea que se les agradece Esos están Esta aventura apenas va a comenzar La verdad está súper mega cool Como podemos ver también aquí Y aquí dice ¿Qué haces aquí? Si ya se acabó el mapa What the fuck Motherfucking bitch Bueno aquí Hasta aquí se daría el video Espero que les haya gustado La verdad está súper mega cool Este Este mapa Yo lo jugué No creativo Lo hice solamente por ustedes Para que lo pudieran ver Un poquito más Acá más cool Pero la verdad Está súper mega chingón Está 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 de poca madre Y Y la verdad Si me gustó mucho Y ustedes dirán Este pendejo ¿Por qué está poniendo piedras ahí Luminosas? Porque me voy a poner Tercera persona Necesito que me vea bien cool Y como me veo bien cool Así Bueno Espero que les haya gustado En la parte de abajo Les voy a dejar el link de descarga Y de igual forma Les voy a dejar el link De De Este Este pack de textura O Shard Como ustedes les quieran llamar En la parte de abajo Para que también se lo descarguen Y de igual forma Quiero que se vean mis videos Ya que tengo Un video de Como ser hacker Minecraft P12.1 La versión oficial Entonces también Para que se puedan pasar Y aprendan Como ser hacker Aunque la verdad Está súper mega cool Espero que les haya gustado el video Nos vemos en la próxima La Johnny500 se despide Y solamente quiero decir Una pincha cosa No he podido subir video Porque estoy haciendo mi intro Si Estoy haciendo mi intro Y me está quedando De súper poca madre Entonces Por eso no he podido subir videos Y de igual forma Ya tengo el app Entonces ya voy a poder Subir videos más Más frecuentemente Espero que les haya gustado La Johnny500 se despide Y quiero mandarle saludos A Dejenme voy Por mi libretita A Español289 Y de igual forma A Ari Vez Castro A él Pero bueno Él no sé qué pedo Creo que debió de Baja su cuenta O no sé qué pasó Pero le mando saludos Y de igual forma Le voy a mandar saludos A Fernando Pro Y este es otro Este es otro Fernando Fernando Yair Torres Pech Pech Así como pecho Pero sin O Así Y a Manuel Madrid Espero que les haya gustado el video Nos vemos en la próxima La Johnny500 se despide Bye 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 Salúdenme a todos esos pinches hackers De mierda Sí Sí Les voy a dar un helado Y no saben de dónde lo voy a sacar Nos vemos en la próxima Bye O sea del baño Bye Bye